¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que es ese complemento de información que los fanáticos queremos saber de lo que pasa, pasó y debe pasar en los partidos. Y también es la señal que se va a activar, Directive Sport 2, cuando ocurra esta situación de los partidos en horario coincidente, simultáneo, para que puedas tener los dos partidos en vivo al mismo tiempo. Y en Directive Sport Plus o Directive Sport Más, que es la tercera señal, va a haber una cobertura complementaria para todo lo que ocurre detrás del juego. Concentrado en los fanáticos, concentrado en la fiesta del fútbol, en todo lo que va a estar pasando en Qatar alrededor de todo este gran evento, de manera que el usuario del paquete Directive Sport pueda tener un disfrute completo de todo lo que ocurre. Pero puede estar inmerso en lo que es la experiencia del Mundial Qatar 2022. Y este es un Mundial completamente distinto a los demás, o sea, jugar en el mes de noviembre y diciembre. Para los venezolanos el mes de diciembre significa el béisbol, significa Navidad, significa Ayacca. Ahora más el disfrute del Directive Sport para el Mundial. También está la LVVP por BIM Sport. Entonces los fanáticos del deporte tienen que ver Inter, ajuro y porque sí. Claro, imagínate si tú eras un fanático de Inter, ubícate en los meses de noviembre y diciembre, viendo temprano todos los partidos del Mundial, siguiendo tu quiniela, siguiendo el llenado del álbum, siguiendo todo lo que pasa en la cobertura del Mundial. Y en la tarde, cuando termine el día, vuelves a tu casa, poder disfrutar de los partidos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que es el deporte rey en Venezuela. Y puedes pasar todo el día con Inter sin perderte ninguna incidencia del evento deportivo más importante del planeta, que es el Mundial, y el evento deportivo más importante de Venezuela, que es la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Para ir cerrando, Marcos, ¿cómo hacen todos los televidentes, todos los suscriptores de Inter para tener este paquete de Directive Sport? Lo estamos tratando de hacer lo más sencillo posible. Solamente tienes que ingresar en la página web inter.com.v barra Directive Sports, inter.com.v barra Directive Sports. Ahí te vamos a llevar paso a paso, no importa si ya eres cliente nuestro con un Deco instalado, o si eres un cliente que todavía no tiene el Deco, o aún no eres cliente de Inter, llenas el formulario y nosotros te vamos a llevar paso a paso, hasta que llegue el punto en que tengas instalado tu servicio y activa el paquete de Directive Sport antes que empiece el Mundial. Bueno, fue Marco Batista, parte de la directiva de Inter, para explicarnos todo esto que fue la catarsis aquí en La Señal de B&M Sport.